¿Qué tal amigos? Excelente tarde. ¿Qué creen? Vamos a visitar a nuestros amigos albañiles. Hoy vamos a hacer chalanes por un momento. Espero que les agrade nuestro video. Espero que nos ayudes a compartir. Y vámonos, Junior, a conocer el oficio de albañil. Vamos. ¿Qué tal amigos? Ya llegamos a la hora donde vamos a poder convivir y poder saber cómo es la vida del albañil. Dicen que están mero en la hora del break, como le dicen aquí los albañiles. Acompáñenme a escribir. Gracias, señorita, la noche. Nos da posibilidades de este video. ¿Por aquí estamos aquí? A ver. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué dicen? ¿Ya trabajando? Ya trabajando, mira. Es la hora del descanso. ¿Qué le echaron del lonche? Pues, ah, lo sencillo, lo mínimo. ¿Qué le echaron? A ver, ¿cuál es su topper? ¿Le puedo mostrar un topper? A ver, digo, para toda la gente que vea cómo es una vida y un albañil. Llegamos tarde, la hora del break. Mira su topper. ¿Unos fijolitos con un huevito? A ver, vamos a descubrir. Muchísimas gracias, quiero nuestro amigo. Mira, unos huevitos. ¡Ah, qué chingón! ¡Qué chingón, qué chingón! Pues vamos a hacer el trabajo de oficio de albañil. Espero que podamos cargar un bote de mezcla. ¿Uy van a hacer mezcla o no van a hacer mezcla? Al rato vamos a hacer mezcla. Vale, vámonos chavos. Ya lo sabes, es el oficio de albañil. Gracias, con quien tengo el gusto. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Maestro albañil? Ándale. Vámonos. Vámonos. ¿Estamos de bote? Estamos midiendo la arena. Déjame, ¿lo llevo? ¿Cómo es lo más práctico de llevárselo? ¿Cargándolo así o en el hombro? En el hombro. Ahí, ahí, este... Ah, ok. Vamos a llevárselo la arena. Sí, aguanto. Ay, joder, el maíz. Ahí, cuando lo llevo. Pues yo digo, no, para quitarle a mí, la toma. Bueno, la echamos. Ay, 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 ay. 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 ¡Gracias! Aquí lo vas a batir Ya está completa la arena Falta la grava Y ahorita le bato la grava Porque es la más pequeña La arena cualquiera lo hace Bueno, a ver, a ver Para todos los pesados que pidieron que yo me descargara un bote de mezcla Hoy estoy haciendo que sea así un albañil La verdad, es un trabajo muy pesado Si pueden observar, el calor está todo lo que da Está haciendo paredes Esto van a ocupar para colar cadenas Hoy se van a colar cadenas Vamos a hacer un pequeño video ¿Y acá qué es el maestro? ¿Se abre? Se abre otra vez Y hoy soy su chalán Ustedes me dicen que qué hay que hacer Y ahí está Dale, dale Junior, ¿cómo ves? ¿Está muy bien? ¿Ya sigue la grava? Ok ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Con qué vamos a poner a mano, no? Ah, lo entiendo Esto va a haber Un paro ¿Por qué? ¿Te da Te da No hay un paro ¿Te da ¿Te da De 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 ¿De De 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 ¡Suscríbete! ¿Puedo agarrar este palo para ti? ¿O no se ensucia esto? Este igual ¿Cómo se va a hacer? Se le va a echar agua para que se medezca ¿Esta tiene cuántos botes de... La porción es lo que hicimos esta medio punto de cemento Lleva dos y medio de arena Son puertas y medio de grava Para que la casa quede maciza Si pese la camioneta así Para allá lo vas a hacer Ok Agua ¿Puedo agarrar? ¿Puedo agarrar? ¿Puedo agarrar? ¡Gracias! 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 Ahora viene lo bueno, un bote de esta mezcla no pesa poco, la arena pesa menos que un bote de esta. Vamos a ver, pero si tienes que mojar el bote, este es el oficio de albañil, y yo ya vamos a tratar de soportar un bote de mezcla y poderlo llevar a donde lo van a colar una cadena, ¿vale? Este bote de mezcla, ¿se llena totalmente o...? A ver, yo ahí nada más, jajaja, esperen, da otro poquito, da otro poquito, y ahí está, yo creo que con eso, yo me lo llevo, vamos a ver, vamos a ver si soportamos, este, vamonos, Jiménez. ¡Vale, vale! ¡A su madre! El maestro ya está apurado y nosotros no. ¡Órale! ¡Órale! ¡A ver! ¡Ay, joder! Eso de ser chalán, está muy cabrón, pues ya pudimos experimentar esa parte de cómo hacer revoltura, ya el maestro Daniel, estamos listos. ¡Sale chalán! Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perfecto, saludos para el dueño de la casa ¿Cómo se llama? Es la señora Alejandra Señora Alejandra, muchísimas gracias Espero estemos en el colado para poderles compartir Todo lo que hace un albañil La construcción es muy grande ¿Saben qué es lo más complicado de esto? Cuando es el inicio del cimiento Porque no hay ni una sombra Es un calor enorme Si ahorita nosotros nada más que estuvimos Ahí haciéndole un poquito a la actividad Ya nos dio calor, estamos sudando Muchísimas gracias a todos A todos los amigos que se dediquen a hacer albañil Les mandamos un cordial saludo Desde la cámara de Paisano Paisano Muchas gracias a todos ellos Que nos permitieron entrar a lo más íntimo de su trabajo Gracias Junior Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!